En fin, estamos por aquí un poquito y vamos a continuar con ya cosas un poquito más raras. Vamos a empezar con cosas un poco más raras hasta que dejemos de hablar de lanzamiento. Lo que hemos tocado hasta ahora era lo normal. Sí, vuelos, lanzamientos, previsiones. El juego gótico, el de la estafa de la tarde y esas cosas. Sí, bueno, ahí ya empezamos la cosa rara y vamos ya a cuesta abajo de sin freno porque se anunció recientemente Paprium, un nuevo bitanap para Megadrive. No, no hemos tenido un lasso. Y lo digo con normalidad porque yo la primera vez que leí la noticia la leí con normalidad. Luego pensé... Ah, no, no sé qué más juegos para Megadrive. Vale, igual. A día siguiente me levanté diciendo, ayer leí algo de Megadrive. Pero de eso no tenía sentido. Pues así es. No es coña. Y cuando digo un juego para Megadrive no quiero decir para el emulado de Megadrive. No. Estoy hablando de unos señores que han decidido hacer un juego y han decidido introducirlo en cartucho de Megadrive para ponerlo a la venta en el año 2017 y 2018. Efectivamente. No para... Repetimos, no es un puto emulador. Es para que compres ese cartucho nuevo hecho este año y lo pongas y soplas el polvo de tu Megadrive y lo pongas ahí y lo jugas ahí. Y es un juego nuevo. ¿Por qué? Pues bueno, es bonito, pero porque puede. Ya está. Vamos a decirlo así. Porque puede. La cosa como son. Este estudio ya hizo un juego hace 7 años para Megadrive. Que es decir, hace 7 años, 2007-2008, es decir, vamos a hacer un juego para Megadrive y me han dado huevos ya. Pero que han repetido la jugada hoy en 2017. Y lo han hecho con un cartucho, o sea, con un juego bastante ambicioso porque es un cartucho de 80 megas, lo cual es una cantidad hermosota. Algún hermosote para época, ¿no? Que, por cierto, se me ha ido a mí la olla. Hace 7 años no era 2007, era 2010. Pero bueno, de igual. Pero después de las cosas que hemos dicho. Y, a ver, si esto hubiera salido en la época de Megadrive hubiera sido punterísimo porque tiene una... Para empezar, presenta una animación, es muy buena. Es lo que tiene, saca un juego 20 años después. Ya, ya, pero ahora sí te lo va a dar esa puta plataforma. Es decir, que esa mierda tenía el potencial para leer esto. Sí, pero los desarrolladores no tenían el potencial para trabajar esto. Pues bueno, aparte de una animación es bastante realista para el tipo de la generación de consolas de la que estamos hablando. Es un beat and a, en plan Strip Outrage. Muy musculoso. Muy músculo aceitado. Llanos de aceite ahí que resalten los distintos huecos entre cada músculo. Y tal y pascual. Y también colores de disco ochentera, para epilépticos y estas cosas. No es que sea ochentera, es que salga en la época de la Megadrive. Bueno, o sea, no, más... Finales de los ochenta, ¿no? Bueno, sí, eso te iba a decir. Más de los noventa, sí. No me acuerdo ahora mismo. Creo que yo lo he pintado más de los noventa, pero sí. Pues eso es... Streets or Rage. Like. Pero que te cagas, que los juegos en edición limitada cuestan noventa pavos y la clásica sedenta. O sea, esto cuesta lo mismo... Que en su época... Que en su época... Contando la inflación... Esto cuesta lo mismo que el Horizon Zero Dawn, tío. Es verdad. Y la Megadrive, ahora que caigo, anda a los noventa, perdón. Perdón, pero me parece que salió en el noventa y dos. Bueno, da igual, más o menos. Has dicho finales de los ochenta, también te lo vas a comprar. Ya, pero finales de los ochenta era la salida del Primacelda, creo. Tío, ahí... No, no, bueno. ¿Eso era del ochenta o del ochenta y ochenta y ocho? Primacelda es bastante más antiguo, creo que... ¿El ochenta y ocho? Sí, el Primacelda yo creo que es del principio del ochenta. ¿El ochenta y ocho? Pero estoy hablando ahí por intuiciones. En fin... Paprio. Un beat'n'up. Al final, 24 niveles, 5 personajes controlables. Esto es el Streets or Rage, con otra paleta de colores. Sí. ¡Vamos ya! Otro. Eh... Siguiendo con Sega... Pasamos a la Dreamcast. Es tan duro, siguiendo con Sega, digo. Estás tan duro. Sabes, diciendo con Sega, sabes que no va a salir nada bueno. Descubren un videojuego de carrera inédito para Dreamcast. Aquí, como ya había leído de antes lo otro, pues ya digo... Dreamcast, vale, esto ya no suena bien. Ya de primera ya lo voy a venir, ¿no? Vamos a ver. Esto no es un juego que hayan hecho, sino un juego que se ha rescatado. Y es que varios aficionados, coleccionistas y conservadores de videojuegos han encontrado un prototipo jugable de un antiguo juego que no se llegó a sacar. Y un kit de desarrollador en la mesa de... Sí, eso es... Perdona, es que estaba leyendo la noticia y estaba leyendo... Verás que lo iba a venir. No, 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 ya está, ya está. Simplemente eso. Ya han encontrado un juego antiguo ahí a medio desarrollar, pero prácticamente desarrollado, vamos. En una fase muy avanzada. Y lo has lanzado ahí para internet porque te lo descargas en el emulador y tal. A ver. No es que fuera un juego a medio... El juego está completo, ¿vale? Sí, sí. De hecho, se lanzó para PC en su día. Ah, se lanzó para PC. Lo que no... Ah, vale, qué cagada. Lo que no ocurrió es que se porteara a Dreamcast. Entonces, ahora lo tenemos, ¿no? Como quien dice, ¿no? Ah, sí, tienes razón. Se lanzó a PC, qué cagada. Bueno, pues sí, es el Millennium Racer Y2K Fighters. Que no sé por qué se llama así cuando es un juego de carrera. Pero bueno, se llama Fighters. Ah, Fighters de aviones, vale. Pero no son tampoco aviones, son como motos. Bueno, lo han llamado Fighters. Y pues eso. Es un juego de actos de carrera futurista a toda velocidad como el Capitán Falcon, ¿no? El F0. En fin. Nada, sí. Al final el port estaba completo. O sea, encontraron el Death Key, encontraron todos los archivos y digo, bueno, esto está. Sí, sí, qué cagada. No se vendía, pero... Pensaba que no había salido el juego. Vale, vale. Pero bueno, es una noticia así curiosita. Para que la sepáis y se la contáis a vuestros nietos. Venga. Vamos a hablar de algo por fin triple A. Algo que la gente conozca. Mass Effect Andromeda. ¡Uy! Además, vamos a hablar de lo que todos han hablado ya. Pero nos vamos a reír aún así. Bien. Los patos. ¿Qué te pasa? La boca de los patos. La boca pingú. La boca pingú, efectivamente. Los putos pingú. ¡Meh, meh! Vamos. ¿Qué te pasa? ¿Qué problema tienes con esto? Pero tío, ¿cómo crees que con la cantidad de puta pasta que hay detrás de esto? No sé. Y siendo un juego que bebe tanto del roleo. No sé, la caguen en cosas así tan básicas, tan vistéticas, tan aparentes, superficiales. La cosa para el que no lo sepa. Cierto, porque no lo he dicho. Es complicado que no lo sepa, pero la cosa para el que no lo sepa es que uno, Zelda ha salido al mercado, no sé qué, está escuchándonos nosotros. Y dos. Hacen muy bien escuchándonos, perdón, ¿eh? Sí. Hacen muy bien. Seguro, mejor que jugando en Zelda, seguro. Seguro. Todo está antes que... Todo está después que para Adán. Todo. Me dirás eso cuando te compres una muñeca en chale. La traeré al programa. No, no, no. A ella le gusta. A ella le gusta que la mire. No. A Miku le gusta que la mire. Por favor, voy a hablar de Manefeu un poco, ¿vale? Habla. Un poquito. Speak. La cosa es... La animación facial que presenta Manefeu Andromeda, algunos personajes, ¿no? Yo es que voy a hablar de la parte buena. Si quieres atea tú, atea tú. Yo voy a intentar salvar estos de los muertos por algún sitio. Pero es que la noticia era la parte mala, no sé. Bueno, cuéntame. A ver, no es que haya parte buena, pero por defender un poco, he estado leyendo artículos de mucha gente, tanto buenos como malos, ¿eh? Sí. Malos, evidentemente, los primeros ahí a casco porro. Y bueno, pues ya había gente que... O sea, gente que se ha preocupado de saber un poco más sobre el tema, ¿no? Manefeu Andromeda tiene el doble de líneas de diálogo que Manefeu 2 y 3 juntos. Sí, eso sí es verdad. Hay que decirlo. Es un juego muy, 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 muy grande, muy rico. O sea, para rolearlo está muy bien. Eso sí. Lo que pasa es que la ha cagado en esto. Hay 1200 personajes que hablan en el juego. Entonces tú no puedes modelar entre 1200 personajes. ¿Qué coño? Pero vamos a ver, tú tienes una plantilla de cuerpo, coño. Es como cuando te personaliza un cuerpo en un personaje en cualquier juego de rol, como los de Dragon Age, que creo que son de los mismos, ¿no? Sí, sí. Pues no se te queda deforme. Simplemente atenderte a un modelo y da igual cómo hable tu personaje, da igual cómo lo mueva, aunque lo hayas creado tú, que es que te entre dentro de lo humanamente posible. Eso se puede perfectamente. El caso es que con plantilla sale esto. De todas formas, supongo que le sacarán un mod, ¿no? Sí, sí, está trabajando y tal. Pero con plantilla y con generación procedural de gestos, al final pasan estas cosas, ¿vale? Los típicos de los ojos de robots que están siempre mirando al frente y tal. Sí, a ver, eso lo puedo entender porque estos juegos tienen esa tradición. Los Dragon Age tampoco es que sean los más expresivos del mundo en las conversaciones, pero, coño, la boca de Pingú sí, tío. La boca de Pingú fue yo muy grande, lo siento. ¿Cómo que eran de 30 centímetros? Sí, hacia afuera, sí. Y la forma de correr, con las piernas así abiertas. Vale, es un bug que aparece... Eso es increíble, lo hemos visto. Bueno, sí, sí, vale, vale. Pero, a ver, yo qué sé. Pero sí es verdad, lo que dice Irra tiene razón. Está la otra parte que es un juego que merece la pena porque es enorme. O sea, no se merece tanta criba porque tiene que darte eso de los de los jugadores que te cagas. O sea, yo no voy a ir por la parte de que sea grande y por eso merece la pena, sino como es tan grande es difícil de que todo esto se controle, ¿no? Al final, no sé, quiero decir, ambiciosa y pasta y detrás. Y la pasta, queramos o no, se nota. Pasan estas cosas, sí, pasan estas cosas. No cortes, no quitan lo que hay. Es el problema, tío, que es que hay un juego con pasta detrás. Que es que estas cosas tan básicas deberían entrar a las cubiertas. El problema es que cuando esto no es tan básico, ¿sabes? Ya, pero coño, ¿no habréis tenido patatas estas que le hayan salido la polla esa de la boca? ¡Hala! Se ha entendido perfectamente. Lo que hayáis imaginado en vuestra mente es totalmente cosa buena. Evidentemente es mejorable, quiero decir, no me voy lejos. En Horizon Zero Dawn hay una tontería muy tonta. ¿Una tontería puede ser tonta? Vale. Y es que a Aloy, a la protagonista, cuando está charlando y tal, se le mueven los ojos todo el rato un poquito. Ya no te da esa sensación de ojos robados que están mirando al frente, aunque parpadee, pero te miran y te fijan ahí los putos ojos, ahí que no se mueven un milímetro. Pues esa tontería que es darle una pequeña vibración a los ojos, que se muevan, que tal, ya hace la expresión facial muy cambiante. No me voy muy lejos, evidentemente. Pero si es verdad que no hay tantos muñecos que hablan, en Horizon Zero Dawn. Quiero decir, la humanidad está en extinción. Es muy fácil. Pones esa excusa para hablar, pones a hablar 20 muñecos y decir, che, che, che. Pero aún así, coño, que un juego de tanta pasta... No, pero... Tienes que pagar, coño, tienes pasta para pagar y a dobladores y a esos dobladores cumplan. Y a ver, es que hay... Pero si el problema no son los dobladores. Aquí no hemos dicho nada de las conversaciones, sí. También tiene problemas las putas conversaciones. Sí, sí, hay algunos... Aunque es verdad que hay tradición de que eso sea en este género, siempre las conversaciones son algo robóticas. Pero en serio, es que hay algunas que son súper graciosas. Hay una escena de coqueteo lépico, en el que... La de... Please kill me... I saw pictures of the vault. Astounding how big it is. And how much of it didn't you see? What if it's way bigger? What's all that space for? Wild remnant parties? What else would you use it for? Well, that's a thought. You don't really think they... Oh, joking. I see. Good one. I'm really glad you volunteered to join our crew, by the way. I am too. You galaxy and all. I'm honored to be here. No, I mean... I think you're cute and I like seeing you up here. Oh my goodness, brighter. Sorry. Also, the accent. The accent is... I mean, it's not the only thing, but... Uh... Okay, I should just... Go over there to the piloting... Thing. Kill. Me. Now. La del Please kill me es de lo mejor que yo he visto en internet este año, ¿vale? ¿Este año? Este año he salto a uno de internet por ahora. No, sí. Para mí, ¿vale? El Please kill me. Para mí, lo de LazyTown me gusta más. Bueno, Please kill me para mí está bueno. Lo de LazyTown está muy bien. La canción, ¿no? Sí, la canción de The Number One. Sí, sí, sí. Está muy bien, está muy bien. Está muy bien. Recomendamos ver ambas cosas. Sí, sí. Tiene una variante de Akin Akin Viva, la canción. Sí, hay una variante con discos floppy. Sí, sí. Maravilloso. Maravilloso. Lo malo de todo esto, realmente, evidentemente, son fallos, tal. Sí, 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 sí.